Oremos, Padre gracias, gracias por tu presencia este día, gracias porque cada reunión tú nos visitas Señor, gracias porque tú estás acá con nosotros Señor, estamos reunidos en tu nombre y en medio de nosotros aunque no te podemos ver con nuestros ojos físicos tú estás acá y te paseas en medio de nosotros y quieres tocar nuestro corazón Señor, quieres poner tu mano sobre nuestra cabeza Señor, sobre nuestro corazón, sobre nuestros hombros y decirnos aquí estoy contigo hijo, aquí estoy contigo hija danos un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor, para conocerte más profundamente y para tomar la palabra que está siendo derramada sobre nosotros cada reunión y ponerla por práctica Señor, aplicarla en nuestra vida por favor, te pedimos por la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros, amén, amén Bien familia, ahí está el aviso de Salacuna, si alguien tiene algún bebé puede llevarlo ahí al lado de la cocina, tenemos la Salacuna con una tele para poder ver también la predicación y escuchar Bien, la prédica de hoy tiene por título, siendo mayordomos fieles y prudentes para las generaciones que vienen y estas últimas semanas, este último tiempo, estos últimos meses hemos estado hablando de los niños, un enfoque generacional, un enfoque no tan solo en nosotros que siempre estamos como predicando para nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino también ampliando un poquito más nuestra mirada a las generaciones que vienen y cómo nosotros podemos invertir en los niños, cómo podemos invertir en nuestros hijos, pensar con esta vista de Dios que es tan generacional, pensar en nuestros nietos y soñar con una generación que es apartada para el Señor en medio de tiempos que son complicados y en medio de tiempos que son adversos pero que sin duda, si nosotros tenemos esta visión generacional, podemos hacer cosas en el hoy para que veamos los resultados en el mañana podemos sembrar en el hoy para que cosechemos en el mañana y el pastor Roberto Quinteros estuvo predicando el domingo pasado y yo tengo aquí anotado algunas cosas de su prédica y tenía por título, mirando las cosas de arriba, Dios nos hace ser entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos que vivimos pero no tan solo entendidos de una perspectiva natural, sino entendidos de una perspectiva espiritual lo que estamos viviendo a nivel de país, la violencia que se ve, toda esta ideología de género que hemos estado hablando ya varios domingos y que se quiere implementar a como dé lugar y que va en contra de los principios fundamentales de los niños y quiere imponerse y vimos videos y ejemplos de cosas que están pasando hoy en día el pastor Roberto dijo escuchar la voz de Dios a través de la palabra es ser entendidos en los tiempos o sea, si queremos ser entendidos en los tiempos veamos lo que Dios dice en su palabra primero para entender desde una perspectiva espiritual lo que Dios está pidiendo de nosotros también él habló de las parteras, cierto, en Egipto que el faraón dijo que mataran a todos los niños, verdad porque el pueblo de Israel estaba creciendo mucho y ya tenían miedo y lo veían como una amenaza al pueblo de Israel pero las parteras no obedecieron a faraón y no mataron a los niños sino que ellas obedecieron a Dios y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, dice la palabra ellas temieron a Dios, tuvieron temor de Dios y él prosperó sus familias y también el pastor Roberto habló del propósito en base a la vida del apóstol Pablo, cierto, el llamado y el propósito que él tuvo y como a Pablo cuando él tiene un encuentro con Jesús sus ojos se le abren y él ve un propósito, ve que Jesús era el Mesías ve que él tenía un llamado sobre su vida y él responde a ese llamado y luego Gerardito el día miércoles estuvo compartiendo varias cosas interesantes y yo anoté las que más me hicieron sentido para hoy él decía que debemos dejar de ser cristianos pasivos que debemos ser agentes de cambio que ser entendidos en los tiempos es serle fiel al Señor y a lo que él dice muy interesante, ser entendidos en los tiempos es serle fiel al Señor y a lo que él dice y él habló acerca de Israel que como Israel fue incrédulo cuando fue sacado de Egipto y llevado a la tierra prometida, cierto, Israel fue incrédulo y por su incredulidad tuvo que morir toda una generación para que luego ellos puedan entrar a la tierra prometida y él decía también algo muy interesante decía no podemos ser incrédulos en el hoy nosotros como Israel fue incrédulo y no creer en esto que está pasando no creer en estas prédicas lo que Dios nos está mostrando no creer que en realidad tenemos que ser agentes de cambio y cristianos activos en esto enseñar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos guardar una generación, un remanente para el Señor si creemos que todo esto es que todo esto no es cierto y que le estamos poniendo mucho color si somos incrédulos podríamos estar dejando que una generación muera y una generación se pierda y en vez de ganar a una generación para el Señor en vez de que Josefa, Julián, Julieta y tantos niños de acá los guardemos para el Señor y los eduquemos en el Señor para que ellos después sean líderes en el Señor y nadie les venga con cuentos a tratar de minar su fe o a tratar de menoscabar su fe ellos van a estar tan seguros en su identidad en quienes son en Cristo que lo que venga después ellos van a estar seguros en Cristo en su identidad, en quienes son y ni una ideología de género o nada antagónico a su fe va a venir a minar los principios y valores que le hemos enseñado si invertimos en ellos hoy todo lo que nosotros hagamos hoy tiene una repercusión en el futuro para bien o para mal si yo decido dedicar tiempo a mis hijos hoy tener una buena paternidad y si no tuve un buen modelo de paternidad no quedarme sumido en no tuve un buen modelo así que no sé cómo ser padre tenemos la palabra de Dios entonces ninguno de nosotros tiene excusa delante de Dios por decir es que yo no tuve papá tenemos a Padre Dios Abba Padre nuestro Padre Celestial yo no tuve papá pero tengo a mi Abba Padre tengo a un mentor que es el Pastor Jairo tengo varones como el tío Manuel y como otros varones más de esta casa que con su vida me dan el ejemplo y de ahí yo puedo sacar una serie de herramientas para enseñar a mis hijos hoy ninguno de nosotros el día de mañana cuando se presente delante del Señor va a poder tener excusas por eso la prédica de hoy se llama siendo buenos mayordomos y hoy día vamos a estudiar un poquito qué significa eso ser mayordomos que sean fieles que sean prudentes que sean sabios para que en el hoy invirtamos en nuestras generaciones y cosechemos el día de mañana cuando nosotros ya no estemos acá veamos que nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos puedan tener una relación tan profunda con el Señor así como la pastorcita mencionaba en una prédica de atrás hablaba de la vida de Jonathan Edwards puede ser o no recuerdo bien quién que él invirtió tanto en sus hijos que después se hizo un estudio de sus generaciones y habían personas en la política médicos abogados y un montón de personas que tuvieron aparte de una carrera profesional y que destacaron en lo natural era gente que era apasionada por Dios ¿por qué? porque tuvieron unos antepasados que ellos invirtieron en sus hijos y sus hijos en los hijos de sus hijos y así fue una herencia espiritual sobre sus generaciones entonces cuando estaba pensando en todo esto esta semana veía que ser entendidos en los tiempos nos hace ser responsables con nuestra sociedad con nuestro prójimo y con las nuevas generaciones pero hoy no mañana o sea yo tengo que empezar a trabajar hoy si algo en algo me falta siento que estoy débil en algo tengo que empezar a trabajar hoy nosotros no sabemos qué pasará en los próximos 40 años en nuestro país ni en el mundo que desde una perspectiva bíblica cuando se habla de generaciones más menos se habla de 40 años nosotros no sabemos qué va a pasar en 40 años más en nuestro país ni en el mundo no sabemos cómo va a ser el mover de la iglesia en los próximos años no sabemos el grado antagónico que va a haber de la sociedad no cristiana sobre la iglesia pero hoy podemos trabajar para hacer un camino para aquellos que vengan después de nosotros eso es visión generacional lo que entiendo es que Dios nos está hablando respecto a ser buenos mayordomos fieles y responsables con el encargo para esta generación y las que vienen las decisiones que tomemos hoy como decía tendrán una repercusión en el futuro para bien o para mal si yo decido no invertir en mis hijos no puedo esperar una buena cosecha en eso lamentablemente hay un principio una ley que es la ley de la siembra y la cosecha si yo siembro amor voy a cosechar amor si yo siembro una buena crianza en mis hijos voy a tener hijos obedientes siempre los hijos hay que estar ahí tal como nosotros fuimos con nuestros padres pero a medida que nosotros vayamos trabajando vamos a tener una buena cosecha ahora ¿qué es ser un mayordomo? ¿cierto? este concepto no lo entendemos a buenas y a primeras ¿cierto? no estamos tan familiarizados con un mayordomo alguien que sirve puede venir a nuestra mente ahí encontré una imagen del mayordomo que tenía la reina Elizabeth y aquí hay otra imagen ¿cierto? un poquito más bíblica ¿cierto? aquí hay un amo un señor el dueño de la casa y él tiene un mayordomo a quien delega la administración de los bienes desde una perspectiva bíblica un mayordomo es el encargado de administrar la casa de su amo imagínate que hay un amo un señor y este le pasa a su mayordomo la administración de los bienes de la casa del personal de las cuentas él tiene que llevar todo el control de los gastos él se encarga de pagar de los bienes de los artículos de los alimentos y todo lo que hay en la casa el señor dice ya esta casa es mía que si yo la compré pero te la paso a ti para que la cuides y yo voy a ir de viaje como generalmente se decía en los ejemplos bíblicos y luego voy a volver a pedirte cuentas de cómo administraste la casa por lo tanto la expectativa de este amo respecto de su mayordomo es que administre bien la casa obvio verdad si te paso algo para que lo administres tienes que administrarlo bien y también administres bien los bienes que se te ha confiado y también seas meticulosamente honrado al hacer tu pega de administrador o de mayordomo por lo tanto si tenemos un mayordomo que se porta bien que es honrado que hace bien la pega se genera acá entre el amo y el mayordomo una relación de confianza que interesante es pensar que es lo mismo con nosotros y el señor el señor nos pasó de partida nuestra vida fuimos formados en el vientre de nuestra madre ¿cierto? nos dio vida nos dio tiempo nos dio recursos tenemos un trabajo más importante tenemos una familia tenemos también una relación personal con él que debemos cuidar así que mientras hablamos de estas cosas anda pensando qué cosas el señor te dio para cuidar en la cual eres mayordomo un mayordomo es bendecido por ser fiel al encargo de su amo sin embargo su infidelidad resulta en juicio vamos a verlo en versículos bíblicos el amo del mayordomo es el único facultado para juzgar si el mayordomo está haciendo bien la pega o no algunos ejemplos bíblicos de mayordomos es Eliezer por ejemplo que era mayordomo de Abraham José que fue mayordomo de Potifar y luego cuando él estuvo como segundo al mando en Egipto él tuvo también un mayordomo David y Salomón tenían mayordomos Salomón tenía doce mayordomos en todo Israel etcétera pero bajando esto a nuestra realidad nosotros somos mayordomos de nuestra casa de nuestro hogar de nuestra familia en primer término ¿verdad? y para hacerlo aún más concreto ¿cuál es mi primer ministerio? ¿cuál es mi primer llamado después del Señor? ¿cierto? entendemos que el Señor es nuestro primer llamado pero ¿cuál también es nuestro segundo llamado? ¿cuál es nuestro primer ministerio? para los que estamos en una labor pastoral la Biblia es clara que nosotros aparte de tratar de cuidar la Grey lo mejor posible ¿verdad? tenemos que primero cuidar nuestra casa es clara la Biblia en eso o sea el que el obispo ¿cierto? aquel que esté como pastor que esté sirviendo si dice tratar de cuidar la iglesia pero no cuida su casa en realidad tiene un gran problema entonces ¿cuál es nuestro primer ministerio? ¿cuál es tu primer ministerio? ¿cómo se llama tu primer ministerio? mi primer ministerio después del Señor se llama Tiare Josefa Julián y Julieta todos con J y si viene otro Joaquín y así seguimos contando ¿verdad? ya pero ese es mi primer ministerio hoy en día y yo tengo que ser un buen administrador un buen mayordomo de aquello que Dios me dio para cuidar por supuesto que de repente me puedo equivocar que me puedo tropezar que puedo tener una caída en algo quizás de repente le hablé muy fuerte a los niños ¿por qué no hacen caso? quizás tuve una discusión con mi esposa pero el tema es no quedarnos pegados en eso y avanzar pedir perdón reconciliarnos y buscar tener una buena familia una sana relación familiar José bueno ¿qué es lo que el Señor te dio para administrar? es la pregunta para hoy ¿verdad? que identifiquemos esas cosas José es un ejemplo de un buen mayordomo sabemos que él fue vendido como esclavo y él fue puesto como mayordomo en la casa de Potifar pero él fue fiel hacía las cosas bien era diligente era responsable Potifar vio esto y dice que lo puso a cargo de todos sus bienes y no tan solo de los bienes de la casa sino también del campo y Dios bendijo a Potifar en la casa en el campo en todo le iba excelente porque él puso a José un hombre de Dios a administrar sus bienes y Dios bendijo mucho a José y aunque fue más adelante acusado por la esposa de Potifar de haber querido abusar de ella y que no era así y él fue enviado a la cárcel aún así él fue diligente en donde estaba él fue diligente en la casa de Potifar él fue diligente en la cárcel y tanto así que el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí qué loco qué loco incluso en la cárcel cuando tú eres buen mayordomo en las buenas y en las malas entendiendo que tú rindes cuentas al Señor más que a los hombres tú puedes ser un buen mayordomo en toda situación qué tremendo en tiempos buenos en tiempos malos donde hay abundancia donde hay escasez pero siendo un buen mayordomo finalmente Dios lo libera de la cárcel a través de la interpretación que él hace de los sueños del faraón y es nombrado como segundo en el imperio de Egipto convirtiéndose en el administrador y mayordomo del palacio del faraón y no tan solo eso que ya era grande y gigante sino que también de todo el territorio de Egipto el faraón le dijo a José no va a haber nadie más importante que tú después de mí o sea yo porque soy rey no más voy a ser más importante que tú pero luego vienes tú qué tremendo para alguien que no era de Egipto alguien que era hebreo alguien que estuvo en la cárcel acusado injustamente pero que llega a una posición de gobierno y de influencia tan fuerte por ser diligente por ser un buen mayordomo por entender que él rendía cuentas a Dios más que a los hombres entonces vamos a leer una parábola hoy día que es conocida por todos pero que ahora lo estamos viendo desde otro prisma desde otra perspectiva y que es la perspectiva de los mayordomos de esto que Dios nos dio para administrar y que nosotros somos responsables de esto y que algún día vamos a tener que dar cuenta al Señor cada uno de nosotros así que vamos a leer la parábola de los talentos donde se habla de un Señor y tres mayordomos ¿estamos listos? vamos el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes a uno le dio cinco mil monedas de oro y a otros dos mil y a otros solo mil a cada uno según su capacidad luego se fue de viaje el que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil asimismo el que recibió dos mil ganó otras dos mil pero el que había recibido mil fue cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor esta primera parte de la parábola es muy interesante y tenemos que hacer una pausa acá para aclarar algunas cosas esto tiene mucha relación con nosotros el amo que emprendió su viaje es el Señor es Dios de hecho aquí hay una conexión bien interesante con Jesús porque es un amo que está estamos esperando su segunda venida verdad es un amo que emprendió un viaje que está de vuelta en el Padre que vino una primera vez que estuvo acá en la tierra pero ahora está de vuelta con el Padre y que él tiene siervos que somos nosotros y que en algún momento va a venir así que es un amo que emprendió un viaje estamos esperando su regreso a cada uno de nosotros Dios nos dio talentos que era una medida de dinero verdad o monedas de oro como sale acá en la traducción NBI a cada uno Dios nos dio talentos o monedas de oro algo para administrar tu casa tu familia tu vida tu tiempo tus relaciones tu intimidad con el Señor etcétera tus padres la relación con tus padres con tus hijos con sobrinos Dios te dio una vida para administrar aquí vemos que Dios a uno le dio cinco mil a otro dos mil y a otro solo mil y alguien de nosotros podría decir pero que injusto el Señor verdad porque porque no le dio parejo cinco mil a todos si aquí tiene que haber igualdad vamos a luchar por la igualdad que todos seamos iguales bueno déjenme decirle que cuando uno lee la Biblia y ve parábolas como esta ve que Dios no hace así como ya todos cinco mil porque aquí dice bien claro que él repartió según su capacidad entonces Dios sabe que algunos pueden administrar cinco mil otros dos mil y otros mil y si Dios sabe que si le da cinco mil al que tenía capacidad solo para administrar los mil y que además encima le escondió cada uno y lo guardó ahí se va a perder los cinco mil entonces Dios sabe donde poner la iba a decir donde poner la moneda no Dios sabe donde donde sembrar con qué cantidad según la capacidad de cada persona Dios no es injusto tiene que ver con la capacidad el tema es no es la cantidad aquí el tema es que haces con lo que se te entrega si se te entrega mil y eres buen administrador tienes la bendición del Señor si te entrega cinco mil y eres buen administrador tienes la bendición del Señor pero si se te entrega cinco mil y no eres buen administrador Dios va a traer un juicio sobre tu vida como dice acá la parábola pero el tema no es la cantidad sino qué haces con lo que se te entregó en fin podríamos hablar muchas cosas ahí pero avancemos se destaca la proactividad en esta primera parte del primer y el segundo siervo que dice cuando se fue de viaje se fue el Señor y dice el que había recibido las cinco mil dice fue enseguida o sea no esperó que pasara un mes dice que fue enseguida y negoció al tiro empezó a trabajar aquello que el Señor le había entregado al tiro comenzó a multiplicar lo que el Señor le había entregado al tiro comenzó a invertir tiempo sus talentos sus monedas de oro que era la responsabilidad que el Señor le había dado hizo eso el primer siervo y el segundo pero el tercer siervo dice que fue y la escondió no hizo nada más que esconderla sigamos con el relato después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos cierto y arregló cuentas con ellos el que había recibido las cinco mil cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil señor dijo usted me encargó cinco mil monedas mire he ganado otras cinco mil su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor llegó también el que recibió dos mil monedas señor informó usted me encargó dos mil monedas mire he ganado otras dos mil su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor hacemos otra pausa acá dice que después de mucho tiempo vino el Señor exactamente lo que está pasando con nosotros hoy día cuántos anhelan que Jesús venga rápido pero cuánto tiempo ha pasado cuánto tiempo ha pasado como dos mil años ¿verdad? y los apóstoles y los discípulos creían que iba a ser en ese tiempo por eso está escrito de esa forma en las cartas de Pablo etcétera que ya venía el último tiempo y los teólogos dicen bueno si los apóstoles pensaban que ya era la última hora en ese tiempo ahora deben ser actualmente los últimos minutos que quedan de esa hora así lo ven los teólogos pero el tema es que no sabemos cuándo va a venir el Señor pero de que viene viene así que después de mucho tiempo volvió el Señor después de mucho tiempo va a volver Jesús a la tierra va a venir va a venir puede ser que hoy día después de la reunión venga porque nadie sabe el día ni la hora y va a ser como un relámpago va a ser como no sé algo vamos a abrir y cerrar de ojos así que atención con esta prédica cuando venga el Señor dice que arreglará cuentas con sus siervos es decir les pedirá que informen qué es lo que hicieron que Él les dejó para administrar mientras Él no estaba ayúdenos Señor a bajar la señal de esto la respuesta del primer y segundo siervo fue mire 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 lo que hice apenas usted se fue yo me puse a trabajar esto y apenas usted se fue yo me puse a administrar esto he sido diligente Señor si usted me entregó cinco mil les traigo otras cinco mil si usted me entregó dos mil le traje otra dos mil implica que hubo trabajo esfuerzo dedicación una respuesta al llamado y al encargo que su Señor les dio no importando que uno recibió más que el otro el de dos mil no empezó Señor pero es que tú le entregaste hasta el otro dos mil me faltaban tres mil entonces él no reclamó él le dieron eso y él multiplicó eso y generó cuatro mil porque en el reino de Dios no debe haber competencia hermanos en el reino de Dios no tenemos que estar jugando al gallito ah tú tienes tales dones por eso te va bien por eso haces tal cosa en el reino de Dios no debe haber competencia es innecesaria y es una pérdida de tiempo Dios bendecirá a aquellos siervos fieles diligentes proactivos que administren de buena forma lo que les fue entregado les dará algo más grande para administrar ya que fueron fieles en lo poco estaremos en la alegría y el gozo del Señor sabiendo que hicimos lo correcto hiciste bien siervo bueno y fiel no importa si te di cinco mil o dos mil pero fuiste fiel con eso que se te entregó en lo poco has sido fiel así que te voy a poner a cargo de mucho más al que tenía dos mil quizás después le da diez mil así que estaremos en la alegría y gozo del Señor seguimos con el relato después de estos dos siervos que informaron que habían multiplicado y bien administrado lo que se le había entregado después llegó el que había recibido solo mil monedas señor explicó yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado fíjense la expresión que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra mire aquí tiene lo que es suyo aquí está usted me pasó mil aquí están los mil no he perdido nada pero su Señor le contestó siervo malo y perezoso así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido y después dice pues debías haber depositado mi dinero en el banco en Scotiabank no sé por ahí para que a mi regreso para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses quítenle las mil monedas y dénsela al que tiene las diez mil porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y a ese siervo inútil fíjense esto y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes wow la conclusión de esta parábola es súper fuerte es muy fuerte porque muestra que este siervo que no fue diligente que no administró bien lo que se le dio para cuidar fue arrojado a la oscuridad donde hay llanto y rechinar de dientes que es una clara referencia al infierno entonces cuando estamos hablando de con esto no estoy diciendo que la salvación se pierde ni nada eso que es algo ya más teológico y que requiere mucho más estudio y análisis pero a lo que voy es nosotros sostenemos que la salvación no se pierde como iglesia por si acaso pero pero si la biblia también deja una como una tensión allí comparábolas como esta el tema es que si nosotros somos siervos diligentes y responsables estamos seguros en el gozo del señor y en ser felicitados por el señor pero este hombre este siervo este tercer siervo que no fue diligente que le entregó al señor lo mismo que se le pasó o sea uno podría decir bueno pero si hubiera perdido algo de los mil y le hubiera entregado ochocientas ya te creo que el señor se haya enojado tanto pero porque el señor se enoja tanto si no perdió nada el señor le pasaron mil le devolvieron mil pero el tema es que dios nos deja lo que nos deja para administrarlo y para multiplicarlo y para ser fiel con su encargo entonces si en mi familia yo descuido a mis hijos yo descuido a mi esposa yo descuido mis finanzas yo me descuido en todas las áreas de mi vida descuido el compartir el evangelio descuido mi relación con dios descuido 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 y descuido y descuido y descuido según el contexto que cada uno tenga porque no todos tienen hijos acá y alguien puede decir esta predica solo para los que tienen hijos no dios nos dio a cada uno de nosotros algo para administrar estás casado o no dios te dio algo para administrar tu tiempo tu vida tus intereses tu el rol en el reino el rol en el evangelio el rol en la iglesia el servicio en la iglesia etc yo no te voy a dar una lista de las cosas que dios te dio para administrar porque cada uno de nosotros sabe cuáles son esas cosas que dios nos dio para administrar entonces si nosotros no somos diligentes nos nos ponemos en una posición donde dios nos pueda llamar la atención y donde en vez de felicitarnos viene una especie de juicio sobre nosotros y yo creo que nadie quiere eso ¿verdad? o alguien quiere eso ¿verdad? todos queremos recibir la felicitación del señor que él diga siervo bueno infiel ha sido fiel en lo poco en lo mucho te pondré este siervo parece no conocer realmente a su amo cuando él le dice yo sabía que usted es un hombre duro me llama la atención eso porque nuestro señor si bien es cierto él si bien es cierto él es lento para el aire y grande en amor y de repente llega el momento en que dios te llama la atención y como cuando jesús llegó al templo y estaban vendiendo en el templo y él sacó una no sé qué fue no recuerdo específicamente pero alguien diría un látigo ¿cierto? y fue con eso sacando a todos los que estaban vendiendo haciendo algo incorrecto en la casa del señor efectivamente Dios es así con nosotros a veces cuando lo requiere pero él es todo amor es toda ternura es toda paciencia es toda consolación él nos espera entonces cuando este siervo le dice al señor yo sé que usted es un hombre duro pareciera ser que este hombre no conoce realmente al señor no conoce realmente quién es el señor me hacía recuerdo de cuando Jesús hablaba de estos hombres que se movían en lo profético en lo milagroso y que van donde el señor y el señor le dice aparte de sé de mí jamás los conocí es como si este siervo este tercer siervo no conociera al señor porque lo trata como un hombre duro y cruel y que cosecha donde no siembra y da toda esta explicación rara pero que en realidad uno se da cuenta que son excusas para lo que él hizo que fue no administrar bien lo que se le entregó en Lucas 16 10 dice el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho ahora haciendo la bajada en nuestra vida ¿qué nos dio el señor para administrar? después de estos tiempos que llevamos hablando y meditando en esta parábola ¿qué nos dio el señor para administrar? pensemos un minuto ¿qué te dio el señor para administrar? ¿cómo se llama aquello que el señor te dio para administrar? ¿cómo estamos administrando lo que Dios nos dio? y alguno podría decir bien ¿no? estoy administrando bien y te hago la contrapregunta ¿a qué le llamas bien? como dice el pastor Fernando Chaparro siento uno le saluda y escuchaba eso en la radio el otro día y el pastor le pregunta ¿cómo está? bien y él te dice ¿a qué le llamas bien? si nosotros decimos que estamos administrando bien nuestras finanzas nuestra vida familiar nuestra vida con nuestros hijos que estamos hablando de las generaciones ¿cierto? por eso estamos hablando de ser buenos mayordomos y creemos que lo estamos haciendo bien ¿a qué le llamamos bien? esto es para analizarnos ¿verdad? aquí hay un pequeño listado ¿cierto? de áreas en las que podemos aplicar la mayordomía en la relación con el Señor primeramente ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿cómo está nuestra vida de intimidad con el Señor? ¿cómo está nuestra relación conyugal? ¿cómo está esa relación que debería ser una sola carne y que de repente son dos desconocidos en casa? ¿cómo está nuestro rol en la crianza de los hijos? ¿cómo está nuestro ejemplo hacia ellos? porque ellos aprenden principalmente de lo que ven en nosotros ¿qué ejemplo estamos dando en sus vidas? ¿cómo estamos formándoles en el Señor? ¿cómo estamos aplicando disciplina pero en amor? no castigo sino disciplina en amor ¿los hacemos participar de la vida en la iglesia o los dejamos en la casa? ¿cómo está la relación con nuestra familia con nuestros padres? ¿estamos honrando a nuestros padres? ¿cómo está la relación con nuestros abuelos nietos y otros parientes? ¿cómo están nuestras relaciones interpersonales al interior de la iglesia y fuera de ella? había un modelo que ocupaban en algunas iglesias gringas que es que cuando van a nombrar a alguien pastor la iglesia va al vecindario donde vive esa persona y van a entrevistar a los vecinos y les preguntan ¿cómo es tal persona? porque está postulando a una función pastoral entonces le preguntan ¿cómo es el vecino? ¿qué va a ser pastor? hay mamita ¿cierto? ahí tú das otra dirección para que vayan a cualquier lado ¿verdad? no a painemilla 5057 ¿cierto? que esa es mi dirección pero interesante ¿qué dicen los vecinos de nosotros? ¿cuál es su opinión de nosotros? ¿somos poco empáticos? ¿somos alguien que nos ven gruñones abriendo la reja de la casa? ¡súbanse niños al auto que vamos a la iglesia! ¿cómo nos ven los que están a nuestro alrededor y que ni siquiera saben que venimos a la iglesia? apúrate ¿cómo es el compromiso? estamos hablando de ser mayordomos de ser buenos administradores ¿cómo es mi compromiso en la iglesia y la de mi familia en la iglesia? ¿cuál es el grado de compromiso que tengo en la comunidad de fe y también con mi prójimo? ¿cuál es el compromiso en la comunión al interior de la iglesia en el servicio al interior de la iglesia en la labor social que hacemos acá? siempre en la clínica sabían ustedes que nosotros abrimos eso para que mucha gente llegue y se atiende y se le hable del señor pero este último tiempo hemos estado bajos en las personas que vienen a hacer hospitalidad y a veces vienen personas a atenderse daily que es la secretaria alcanza a hablarle rapidito del señor y ya tiene que atender a otras personas pero nos faltan personas para que estén en hospitalidad allí cómo estamos en el crecimiento espiritual al interior de la iglesia en comunidad creciendo todos juntos en el señor cómo está la administración de nuestro tiempo en qué lo estamos invirtiendo cómo estamos en nuestro trabajo estamos siendo diligentes responsables proactivos cómo están nuestras finanzas este último tiempo he estado estudiando esta área y es un temazo porque la biblia nos habla de que nosotros debemos vivir libres de deudas porque si no nos hacemos esclavos de quienes les debemos cómo están nuestras finanzas cómo está el estado de nuestra salud financiera tenemos un plan para ser libres en nuestra finanza cómo está mi relación en mi vecindario en mi comunidad mis vecinos los que yo les decía cómo está mi compromiso o mi relación a nivel de mi país de mi patria sabían que patria significa la tierra de mis padres Dios nos puso acá también con un encargo cómo está mi relación con mi entorno con la creación cuál sería la opinión del señor en cada una de estas áreas si nos pidiera cuentas hoy si nos pidiera el informe ¿cierto? hijito el informe por favor a las 3 de la tarde cómo está su vida cómo está su matrimonio cómo está la relación con su hijo cómo está su vida laboral cómo está el uso de su tiempo hijito vamos imprimiendo el informe envíemelo por mail ¿seríamos hallados siervos fieles que administraron bien y multiplicaron lo asignado o seríamos de aquellos que no hicieron nada y fueron perezosos? pensemos meditemos arrepintámonos y cambiemos el rumbo para ser buenos mayordomos fieles con el señor fíjense lo que dice el señor ya en esta última parte de la prédica ¿dónde se haya un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? esto hizo una pregunta el señor Jesús cuando estaba hablando de la mayordomía en otro pasaje ¿dónde se haya un mayordomo fiel y prudente? dichoso el siervo dichoso nosotros cuyo señor al regresar cuando venga el señor por segunda vez lo encuentra cumpliendo su deber haciendo lo que tiene que hacer les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar mi señor tarda en volver y han pasado dos mil años y todavía no viene así que ¿qué más va a ser un año más? y luego comienza a golpear a sus criados y a las criadas y a comer y beber y a emborracharse o sea se va pero completamente hacia una dirección equivocada y hace todo lo que no tenía que hacer el señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere ¿cierto? sabemos que va a ser así y a la hora menos pensada va a volver el señor entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos ven que hay una tensión ahí una tensión en las enseñanzas de Jesús respecto a a qué pasa cuando nosotros somos malos mayordomos es una tensión que requiere nuestro estudio pero lo que nosotros tenemos que quedarnos hoy es Dios me llama a ser fiel en lo poco con lo que sea que él me haya entregado cinco mil talentos dos mil talentos mil talentos no importa la cantidad lo que importa qué cosa Dios puso sobre tus hombros para ser un buen administrador llegará el día en que el mayordomo deberá rendir cuentas de su administración tendrá que restituir todos los bienes que haya recibido ¿cierto? a su cuidado porque era todo del señor todo es tuyo y entonces es entonces que recibirá lo que realmente es suyo y que esto es la herencia eterna la vida eterna quiero pedirle a los músicos si pueden subir por favor para ir terminando así que en resumen soy un buen mayordomo cuando soy obediente a la palabra del señor cuando soy responsable y diligente con el encargo asignado cuando estoy atento a que él pueda venir entonces cuido mi corazón cuido mi vida cuido mis relaciones cuando hago las cosas de buena gana y sin reclamar sin quejarme cuando soy metódico para instruir a mis hijos en la palabra del señor con hechos y con palabras cuando evito situaciones que pueden dañar mi integridad y santidad por ejemplo José cuando estuvo a punto de que la mujer de Potifar lo engañara ¿cierto? y él se acostara con ella dice que José salió corriendo él fue íntegro él cuidó su santidad ¿cómo cuidamos nuestra santidad nosotros? y somos buenos mayordomos de nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo cuando decido perdonar por sobre mis emociones estoy siendo un buen mayordomo cuando tomo la palabra que se entrega en cada reunión la medito y la pongo en práctica soy un buen mayordomo cuando cuido la casa del señor con mi generosidad a través de mis diezmos y ofrendas soy un buen mayordomo cuando me doy cuenta de mi error y mi pecado y me humillo ante el señor para pedir su gracia y su misericordia buscando un cambio genuino soy un buen mayordomo cuando reconozco mi necesidad del Espíritu Santo y dejo a un lado mi autosuficiencia soy un buen mayordomo cuando comienzo y termino algo soy un buen mayordomo por ejemplo un discipulado cuando se me pide servir en la iglesia y lo hago con un buen corazón soy un buen mayordomo cuando soy prudente en lo que digo soy un buen mayordomo cuando soy consecuente con lo que digo y con lo que hago soy un buen mayordomo cuando cuido mis relaciones interpersonales cuando soy fiel en lo poco y en lo mucho y cuando soy un mal mayordomo cuando soy perezoso cuando no trabajo los dones y talentos que Dios puso en mí cuando escondo esos dones y talentos y no los pongo al servicio de los demás cuando me lleno de excusas para justificar mi desobediencia cuando deja de importarme el señor y su casa cuando hablo mal de otros y dejo que mi corazón se llene de amargura cuando no quiero perdonar cuando no soy justo en las finanzas terrenales y cuando sirvo más a las riquezas que al señor son ejemplos de cómo puedo llegar a ser un mal mayordomo y la pregunta para todos nosotros yo entiendo que es esta el señor preguntándonos así como esa pregunta que le hace en isaías ¿cierto? ¿quién irá por mí? yo sentía para oírle esta pregunta ¿dónde se haya un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? es como si el señor dijera estoy buscando mayordomos que sean fieles que sean prudentes que sean buenos estoy buscando mayordomos a quien yo les pueda entregar algo y yo tener la confianza que ellos van a multiplicar eso que yo les voy a entregar entonces quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar en este sentido vamos a orar en este sentido señor nosotros queremos responder a esta pregunta pero esta respuesta no es por obligación tú demandas de todos nosotros que seamos buenos mayordomos y sin duda va a llegar el día en que tú nos vas a pedir cuentas de todo lo que hicimos con nuestros hijos nuestras generaciones con la crianza de nuestros hijos con la formación de hijos que van a impactar al mundo con nuestro rol en la iglesia con nuestra participación en el evangelio con el cuidado de nuestro hogar tú nos vas a pedir cuentas de esto así que va a ser algo que va a ocurrir en algún momento señor pero hoy día yo siento que tú haces una pregunta sobre cada uno de nosotros ¿dónde hallaré un mayordomo fiel y prudente en quien yo pueda entregar mis sueños y visiones con esta ciudad en quien yo pueda delegar lo que va a suceder en los próximos años sobre esta ciudad sobre este país siendo entendido en los tiempos ¿dónde hallaré un mayordomo fiel y prudente? y nosotros queremos ser de aquellos mayordomos señor nosotros queremos ser de aquellos mayordomos nosotros nosotros queremos ser de esos mayordomos fieles prudentes sabios entendidos de los tiempos eme aquí señor envíanos a nosotros señor como tú mayordomos sobre esta ciudad sobre nuestros hogares señor te adoramos señor te adoramos señor señor